gracias de nada ahora hablas español sí hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal hoy es un domingo entonces significa que vamos a ir a ver a mi novio y para este vídeo estoy muy emocionada porque vamos a hacer el reto de hablarle en español sólo en español a mi novio todo este día como ustedes saben él no sabe hablar español para nada cero siempre hablamos en coreano a veces yo hablo en inglés y sé que ahorita conoce algunas palabritas por ahí en español sólo porque yo siempre digo cosas en español pero no sabe hablarlo y si sigo hablando así en español no me va a entender pero vamos a ver cómo reacciona hoy todo el día cuando le hablo en español estamos esperando a que salga hace muchísimo calor estoy muy emocionada para hablarle en español quiero ver su reacción hoy se pone demasiado tímido enfrente de la cámara y como que se pone incómodo hola vamos a comer verdad vamos a cosas a ir a comer quark dive a comer greek recog y que eres 곡 y goza y goza que ¿Qué? ¿Nos vas a comprarlo? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No entiendo ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí? ¡Ya! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Másil! 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 ¿Sí? Provecho Di provecho Di provecho ¿Eh? Sí Provecho ¿Cómo tú? Di provecho Sí Provecho Sí Sí Provecho Gracias Llegamos a un parque, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Sí El parque se llama Orinitegongwon Y pues ahí vamos a relajarnos ¿Sí? Sí ¿No? ¿Qué? Sí, sí Quiero helado Quiero helado ¿No? Quiero helado Quiero helado ¿Tú quieres helado? Hápidos, no, 밝a Helado ¿Helado? ¿No? Quiero helado ¿Tú? 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 No, 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 no Yo quiero helado No, 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 no Suede Que helado, quiero helado ¿Dónde está, afuera? No Baby aquí Aquí Gracias De nada De nada Ok Gracias De nada De nada De nada De nada Me lo abres Me lo abres Me lo abres Por favor Me lo abres Ábremelo Me lo abres Me lo abres Gracias Gracias Vean ese Pinche pájaro Venden helado así Como hielo Y te lo comes ¿A dónde vamos? ¿Allá? ¿Allá? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Hablas español? ¿Hablas español? Baby Soy tu esclavo Soy tu esclavo Soy tu esclavo Por el día Soy tu esclavo Por el día Por el día Muy bien Muy bien Muy bien ¿Verdad? Hace demasiado calor ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vámonos 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 Qué bonito ¿Verdad? Soy bonita No Soy bonita No Soy bonita No bonita ¿Por qué entiende eso y los otros no? ¿Eres tonto? ¿No? ¿Eres tonto? ¿Sí o no? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale! Baby, está sudando ¿Ah? Está sudando Me gusta Me gusta Me gusta AyúdContént Me gusta Me gusta Me gusta Estoy muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ya? Sí Me gusta Mira, no hay nadie aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bonita. ¿Quién? ¿Yo? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. ¿Quieres aprender español? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Vamos a ir a un café. ¿Verdad? Buenas. Vamos a ir a un café. A tomar un poquito de café. Sí. Y después ya se tiene que ir. ¿Qué? Ya se tiene que ir después. ¿Qué? Tienes que regresar a casa. ¿Qué? Estoy triste. ¿Qué? Porque te extraño mucho. ¿Verdad? ¿Tú me extrañas mucho? Mucho, mucho. Sí, mucho. Sí. Yo se lo compré, ¿verdad? ¿Se lo compré? Sí. Sí. Feliz tres años. Feliz tres años. Sí. Te amo. Te amo. Au. Estamos en la estación de buses. Porque ellos se tienen que ir. ¿Ya te vas? Sí. Hola amigos. Amigos, no sé por qué nunca acabé con este video Pero solo quise, estoy editándolo Y solo quise venir a decirles Que gracias por ver este video Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho Vamos a tratar de hacer otro video así con él Porque creo que les gusta verlo en mis videos Así que si sí quieren Déjame ideas allá en los comentarios abajo Qué tipo de videos quieren ver con él Y no olvides darle un like También suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós